Así es, en referencia al hecho ha acontecido en tránsito esta tarde donde este ciudadano pues hirió a una policía femenina y de igual forma pues murió a disparos. Me acompaña el vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, Felipe Maldonado. ¿A qué tipo de conducta, a qué trastorno podía estar respondiendo este tipo de actitudes por parte de este ciudadano? Bien, en muchas ocasiones estos son debidos a trastornos psicóticos, víctimas de problemas esquizofrénicos también porque hay una pérdida de la realidad, pérdida del contacto con las demás personas. Hay también alucinaciones, la gente tiende a escribir inclusive notas en las cuales hace desesperaciones de sentimientos de pérdida, de frustración, se enoja con una gran facilidad. Por lo tanto pues estas conductas son autodestructivas y pueden llegar, así como sucedió, a afectar a otras personas por el grado de impulsividad que muestran y de agresividad que muestran estas personas. El hecho de llevar una nota ya previamente pues preparada, escrita y luego tomar por rehén también a otra persona, ¿hasta dónde podría estar llegando este tipo de trastornos? Bien, es que estos tipos de trastornos van a ser muy comunes en nuestra población, ya que la mayor parte de nuestra población también está consumiendo bastantes drogas, principalmente alcohol, tabaco y también lo que es marihuana. Y esto va a afectar nuestra vida personal y nuestra salud mental. Por lo tanto, todo este tipo de situaciones, frustraciones, no sabemos qué tipo de relaciones tenía con sus padres en su adolescencia, en su infancia, si fue víctima de maltrato, fue víctima de abuso sexual, fue víctima de maltrato en las escuelas, en los colegios, etc. Entonces, estas personas puede ser que también fueron víctimas de bullying en su infancia, en su adolescencia y esto viene a repercutir ya cuando son adultos. Por lo tanto, estas situaciones, si no se vienen a controlar, vamos a tener este tipo de casos frecuentemente. Por último, incluso en la nota se alcanza a observar que se refiere a la Policía Nacional, pero también mezcla la religiosidad. ¿En qué podría enfocarse esto? Bien, es que recuerde también que este tipo de personas pueden estar pasando por eventos muy traumáticos, un estrés bastante severo que nos puede llevar a este tipo de circunstancias. El fanatismo es muy frecuente en estas personas, ya que también tienen una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque no solo critica al Estado, sino que critica a la policía y en casos se puede también hasta criticar a su familia, a toda la sociedad. Y en esto, por lo general, estas conductas, como les decía, de impulsividad, agresividad, una conducta antisocial y también que puede estar llevando a una conducta psicótica, son problemas mentales que vamos a tener que tratar de intervenir porque no podemos permitir que esto esté sucediendo en nuestro país. Porque siempre va a seguir sucediendo si no ponemos correctivos. Muchas gracias al psicólogo Felipe Maldonado, vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, en referencia a este caso lamentable ocurrido en esta tarde en la ciudad capital. En Cámara de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez.